Sí, ha pasado un rato, eh, desde la última vez que subí video, pero bueno, todo tiene su explicación, así que vamos al video. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Todo genial? Primero, les toque, bueno, les debo una explicación, creo yo. Entonces, vamos a explicar un poquito qué ha pasado. Sinceramente, he estado bastante, bastante ocupado, como ven. Tengo un diferente setup, estoy en otra localización. Ya no estoy más en mi anterior casa, vamos a decirle. Estoy viviendo en otro lugar de Finlandia, ya me he mudado, por motivos, bueno, personales y etcétera, etcétera. Explico un poco en mi canal secundario, si quieren echarle un ojo, ahí está el video, si quieren se lo dejo en la descripción. Que en síntesis, no estamos más en esa casa. Eso por empezar. Luego estoy estudiando para hacer algo que ya verán pronto. Eso me tiene bastante, bastante ocupado, me lleva muchísimas horas. Las cuales, pues, obviamente estoy metido ahí de lleno. Y no puedo generar contenido para el canal. También estoy trabajando en proyectos personales. Estoy creando bastante contenido para el otro canal también. Estoy dando caña también a ese canal porque quiero que crezca. Si se han dado cuenta, he dejado de subir cada domingo la serie. Pero bueno, pienso retomarla nuevamente. Ahora que voy teniendo un poco más de espacios, de tiempitos, por así decir. Vamos a ir retomando poquito a poco. Muy poquito a poco. Todo donde vivo ahora mismo es en el medio de la nada, literalmente. Eso implica que no tengo algún spot cerca para montar. Estoy prácticamente, vivimos en una, podemos decirlo como una granja. Una casa de campo, más o menos. Aquí se conocen como casas de verano. Tengo un skatepark un poco cerca. Quizás a unos 7, entre 7 y 10 kilómetros. Un poquito más lejos. Lo cual tengo que ir en coche para ir a montar. Y no es la gran cosa. Es más, les dejo un clip al final del video para que lo vean. Y simplemente eso, explicarles eso. Ese fue uno de los grandes motivos que no he estado subiendo video. Ahora, sin más, vamos a arrancar con el video. Con la serie. Vamos a continuar con la serie esta, de analizando trucos. Así que nada, vamos, empecemos ya. Ok. El primer video es de Jeremías Ezequiel. Vamos a ver qué hace Jeremías. 180. Ok, Jeremías. No sé si te cuesta el 180. Yo creo que lo estás haciendo bastante bien. En mi opinión. Estás haciendo casi todo correcto. Controlás el movimiento de las bielas. Es decir, que te quede en tu posición natural. Eso es sumamente importante. Desde mi punto de vista. Lo estás haciendo bien. El 180 al principio puede ser que cueste un poco. Que te dé como cosita, vamos a decir. Que tengamos cosas. Bajarte, yo que sé, un cortón, una acera, como le digas. O un escalón, lo que fuese. Pero realmente es un truco que... Haciéndolo con bastante paciencia. Repitiéndolo muchas veces. Se... O sea, lo puedes hacer mucho más prolijo. Y se... Se mejora. Eso es... A menos como yo lo he aprendido. Dándole de suelo. Y dándole... Empezándome a bajar cosas. Y así lo he ido mejorando cada vez más y más. Pero lo estás haciendo bien. Quizás te recomiendo... Ir más seguro en tema de velocidad. En términos de velocidad. Un poco más rápido. Gira como lo estás haciendo. Y te va a salir perfecto. Ok. El siguiente es de... De Ria... De Rialable Homie 98. 180 Smith. Ah, Oppo Smith. Ok. Buena combinación. Realmente ese truco no me lo he sacado nunca. No lo he practicado. Alexis sí que lo... Sí que se lo ha sacado. Ah... Desde mi punto de vista. A lo mejor te falta darle como un poco más de tirón. Cuando cambias al Oppo Smith. Dale como más fuerza. Y cuando le des de esa más fuerza trata de hacer un pequeño hop. Para poner la bici un poco más recta. Y no te quede tan diagonal, digamos. ¿No? De costado. Si logras eso. Yo creo que te va a salir perfecto. Trata de hacer un pequeño hop para dejar el Oppo Smith. En una posición lo más recta posible. Y no tan torcida. Para que te pueda salir más fácil. Es de mi punto de vista. Sin saber hacer truco. Pero es lo que veo. Aún así... Buena. Buen truco. El siguiente es de Uli Ayasa Vemhekis. Qué nombre más complejo. A ver. Ok. Un 360. Un poco pivot. Está muy bien. Vale. Lo primero. Creo que ha salido un poco antes del plano. Eso te afecta. Yo creo. Lo ideal para cuando estás saliendo de algún plano inclinado. Intenta hacer el... O sea. Intenta salir desde el plano. Vale. Pero al final de todo. Es decir. Al final del plano inclinado. Ahora me expresé mejor. Si sales al final del plano. Yo creo que vas a tener un poco más de tirón para arriba. Y te va a permitir no tratar de pivotearlo tanto. Quizás. No caer tan en pivote. Aún así. Lo que veo que estás haciendo bien. Es el giro realmente. Es que el giro lo estás completando. Los 360 grados. Es algo bueno. No mucha gente lo hace. La mayoría al principio cae en 270. Y ya está. Y no gira más. A lo mejor te falta tratar de girar un poco más con la cabeza. Porque veo que la dejas colgada en el 180. Y acabas de... Y acabas de de... O sea. Dejar de hacer fuerza. Por lo que veo. En el 180. Yo creo que lo ideal sería que gires con todo. Tanto manillar. Me refiero a los brazos. Piernas. Y cabeza. Para el lado que estás rotando. ¿Ok? Si giras para la izquierda. Como en este caso. Trata de siempre mantener la cabeza rotando. Hacia el lado izquierdo. Y a llevar... Acompañar toda la fuerza. Con los brazos y las piernas. Eso te va a ayudar muchísimo al momento de rotar. Y el tema de la flexión. Eso se aprende básicamente dándole muchos 360. Y encontrar tu punto de... De saber flexionar en la bici. Pero básicamente tenés que encoger las piernas hacia arriba. Y a medida que vas rotando. Coger las piernas hacia arriba. Y con los brazos tirar un poco para arriba también. Ahora sí te dejo en la descripción un tutorial de 360. Que a la mayoría le ha servido muchísimo. Así que... Ver esta tensión y... Dale. Yo creo que lo vas a hacer. Pronto. El siguiente. Díaz. Sergio BMX. Ok. Nose manual. Truco difícil. Es un truco con el que personalmente me gusta mucho. Es mi truco favorito casi. Pero... Cada día que lo practico es una batalla. Muy difícil. Control. Balance. Ok. Por... Mira. Lo estás haciendo bien realmente. Creo que estás intentando buscar tu punto de balance. Y eso es algo bueno en el nose. ¿Qué te podría aconsejar? O sea... Primero... Intenta cambiar la manera de abortar si puedes. O... Trata de salir caminando sobre la bici. Porque si tiras la bici fuerte y te vas empujando muy hacia adelante. Te puedes caer igualmente. En cambio... Si... Cuando estás por abortar como que empuja la bici con los pies. Y te sueltas rápido el manillar. Vas a salir caminando. Es más seguro. Porque te puede evitar caer. Eh... No sé. Que yo para el nose por ejemplo. No suelo... Veo que... En tu pierna izquierda vas con... En el pedal vas apoyando. Como en la mitad de tu pie, ¿no? Yo suelo poner la punta de los pies. Es decir, la puntita de los pies en los pedales. No sé por qué. Pero me funciona mucho mejor en el momento de balancear. También trato de llevar las piernas un poco dobladas en paralelo. No una más estirada que la otra. Este... ¿Qué más te podría decir? Trata de cuando empiezas a hacer el nose. Empujar un poco el manillar. Como que tienes que darle presión tú con los brazos. No usen mucha presión de brazos. Control con cadera y piernas. Y la cabeza... Desde mi punto de vista. A mí me funciona mucho. Es llevarla por encima del manillar. Es decir, lo más adelante posible. Cuando hago eso. Suelo controlarlo un poco más. O encontrar el balance un poco más fácil. Por así decir. Así que pruébalo. Yo creo que te puede ir bien. ¿Ves cómo en esta parte que te estás estirando? ¿Vale? Que tu cabeza está pasando el manillar. Yo hago eso pero aún más exagerado. Me ayuda a mantener el balance. Así que prueba eso. Ahora sí, si quieres. Te dejo en la descripción el tutorial de cómo hacer nose. Lo he hecho. Y a mucha gente de nuevo le ha servido. Siguiente de Fabricio Rosas 401. A ver Fabricio. Ok. Bunibars. Bueno, entiendo que es un espacio súper reducido. Con lo cual va a estar un poquito complicado. Pero bueno. La intención es lo que cuenta. Fabricio. A ver. Está bien que lo caes. Está estupendo. Esto es cuestión de mejorarlo realmente. Mi consejo. Trata de hacer un buni un poco más alto. Practica más el movimiento de manos. Porque veo que lo tiras. Dejas la mano para arriba. Y lo agarras. Y cuando cae la bici. Para mí el movimiento correcto es saltar. Girarlo. Y automáticamente la mano con la que recibe el bars. Tirarla hacia abajo. O sea, bajar la mano. Esperar el manillar. Cogerlo. Manubrio. Agarrarlo. Y voltearlo. Te dejo en la descripción el tutorial de cómo hacer. Cómo girar bars correctamente. Y agarrarlo en el aire. Quizás te viene de muchísima ayuda. Este. El gato ahí. Mola mucho. Pero básicamente eso. Lo que veo que está haciendo bien. Está estirando las rodillas. Las piernas para atrás. Eso es algo bueno. El pecho no lo acabo de ver. Pero igual te comentaría en coger más el pecho. Para tener más equilibrio en la bici. Pruébalo. Y si tienes la posibilidad. Intentalo afuera. Con más espacio verás. Presidente de Fernando Cuevas. A ver Fernando. Ok. Un vídeo en cámara lenta. Es un bunny. Bunny bars. Se imaginaba. Bueno. Yo creo. Mira. Te voy a dar. Que haces el mismo consejo que al chico anterior. Porque lo están haciendo prácticamente igual. Casi. Solo que tú. A la diferencia. Es que tiras el bars. Y ya vas con la intención un poco de agarrarlo por debajo. Eso está bien. Lo que te recomiendo. Que hagas un bunny un poco más alto. Y que lo empieces a tirar. Cuando estés ahí. Mira. Ahí. Cuando estés subiendo. Ahí que empieces a tirar el bars. Porque si lo tiras en la posición. Saltas. Te pones recto y lo tiras. Ya has perdido mucho tiempo. Y es probable que no lo cojas en el aire. Así que ese es mi consejo. El siguiente de Iván Rodríguez. Iván. Ok. No hay truco. Así que pasamos. Ah. Empezó a grabar tarde creo. Justin BMX 777. Es un manual. Manual. Ok. Si te cuesta el manual. Yo creo que lo estás haciendo perfecto. Vale. Si es un manual. ¿Crees que te cuesta el manual? El manual te está saliendo súper bien. Realmente el manual. Una vez que empieces a hacer un cuadro. Dos cuadros. Tres cuadros. Significa que ya lo estás aprendiendo. Ya has encontrado el punto de balance. Y puedes controlar la bici. Entonces yo creo que no hay nada que corregir aquí. Bueno. El último de Sensei Francisco BMX. A ver. Sensei Francisco. ¿Qué tenemos? Vamos a adelantar. Ahora. Ok. El típico truco que aprendemos al principio es un fuchan. Adelanto para que no sea tan largo. Ok. Es lo mismo. Bueno. Algo que sé es bueno es que venís rapidísimo. Está bien. Porque te va. Cuando el momento que haces el fuchan. Es la bici se empunta más rápido. No sé por qué. Supongo que. Por naturaleza. Este. Si lo haces así. Si te va bien así. Genial. Mi recomendación es que hagas un pequeño buni. Y enganches el fuchan. Verás. Verás como el movimiento. Es cambiada totalmente. Para mí más fácil de hecho que hacerlo así. Y luego volverlo. Todo simplemente es. Tratar de. Una vez que clavas el fuchan. Volver el pie lo más rápido posible al pedal. Mantener el equilibrio. Y hacer un fakey. Si te vas de fakey. Y si no hacer un half cap inmediatamente. Este. A mí ese truco. Personalmente no me agradan mucho los fuchan. No soy muy partidario de hacer fuchan. Pero sí que es un truco que. Me acuerdo que he practicado al principio. Obviamente. Como cada biker. Este. Y nada. Simplemente. Eso trata de. Presionar un poco. No presionar un poco. Sino que cuando claves el fuchan. Tirar el manillar más para adelante. Empúntate más. Verás que es mucho más fácil. Que si lo haces. Lo levantas y lo tiras. Al fin y al cabo. Es cuestión de tiempo también. Si lo enganchas y empuntas. Tiras el manillar para adelante. Verás. Como le dicen. Se engancha bien. Bien. Prueba hacerlo así. Pero bueno. Estos han sido todos. Los videos que me han estado enviando. Estas. Bueno. Estas semanas que he estado ausente. Espero que. De verdad. Les hayan gustado mucho. Que les haya sido de mucha utilidad. Estos. Mis comentarios. Para ayudarles. Te recuerdo que si quieres participar. Como siempre. Te dejo los requisitos en la descripción. Y una vez que los cumplas. Me puedes enviar el video. Y todos contentos. Y lo analizamos. Eso vendría a ser todo. Te dejo a continuación. También el clip. Que era el skatepark. Que tengo aquí. Un par de kilómetros. Para que vean el tamaño del skatepark. Y lo. No bueno. Que para. Yo lo considero que no está tan bueno. Y divertido. Pero bueno. Es lo que tengo para montar. Ahora honestamente. Y eso vendría a ser todo. Si te ha gustado. Considera dejarle un pulgar arriba. Compártelo. Si te interesa. Y si eres nuevo. Mi nombre es Nico. Y te invito a que te suscribas. Y eso es todo. Puedes seguirme en Instagram también. Así me ayudas a superarme. Y llegar a los 5.000 seguidores. Sería bueno. Y eso es todo. Nos vemos. En el siguiente video. Un abrazo. Un abrazo.